Unito Flores Te amaré cuando la distancia te aparte de mí Cuando estés cansada, cuando estés feliz Cuando la tristeza se aprisione en ti Te amaré con tus mil defectos, tu modo de ser Contra lo que sea por ti lucharé Tal como tú seas, siempre te amaré Te amaré ¿Por qué me has querido? ¿Por qué me has amado? A pesar del tiempo que nos apartamos Has seguido firme por amor a mí Porque sé Que no será fácil vivir a mi lado Porque siendo viento tú me has enredado Me has aprisionado para siempre en ti ¡Suscríbete al canal! Te amaré con tu mala boca, con tu desnudez Con esas locuras que sueles tener Con tu infantileza, tu hoy y tu ayer Te amaré Te amaré Cuando se te acabe esa juventud Cuando ya mis ojos se queden sin luz Cuando me haga viejo y junto a mí tú Te amaré ¿Por qué me has querido? Porque me has querido Porque me has amado A pesar del tiempo que nos apartamos Has seguido firme por amor a mí Porque sé Porque sé Que no será fácil vivir a mi lado Porque siendo viento tú me has enredado Me has aprisionado para siempre en ti ¡Suscríbete al canal!